Tras el éxito que tuvo el año pasado el programa de aprendizaje entretenido de Palabras Cruzadas en seis colegios de Talca, llevó a su ejecutor Osvaldo Valenzuela a replicarlo, pero esta vez con el doble de recintos educacionales, capturando así de inmediato la atención de los estudiantes. Nada menos que a través de un juego se pretende mejorar la ortografía, el lenguaje, conocimiento y la utilización del diccionario, juego de Palabras Cruzadas que hoy tiene a los alumnos y alumnas de 12 colegios de Talca entusiasmados. Es entretenido y uno va aprendiendo, es muy bueno. ¿Cuántas jornadas llevan ustedes ya de esta actividad? Tres. ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Ha aprendido más palabras? Palabras, la ortografía ha mejorado en ese sentido. Es muy didáctico, es una forma de aprender más entretenida. Ayuda a conocer palabras que una diaria no utiliza. ¿Te ha servido usted? Sí, mucho. Se trata de una iniciativa que cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el marco de los fondos concursables de esta institución pública, mientras que la ejecución de ese programa contempla varios procesos que se inició con cautivar la atención de los y las estudiantes para terminar con un torneo donde habrá categorías y un representante por cada colegio en cada una de ellas. El año pasado comenzamos con seis establecimientos, este año lo ampliamos a doce y el próximo año esperamos hacerlo con 24 establecimientos, si no 30, en el caso de que prospere nuestra postulación a la Ley de Donaciones Culturales. Y la idea final de todo esto es cubrir la totalidad de los establecimientos educacionales de la Comuna de Talca. En realidad es una forma muy entretenida de aprender a utilizar el diccionario, mejorar el vocabulario y por sobre todo compartir sanamente con los compañeros.